...tigres con nueve jugadores, tigres, está sacando el 2 a 1 sin que le impacten de manera directa a Nahuel Guzmán, pretendía el túnel por acá, aquí no, atención. ...del gol Nico, y ahora aparece Kevin, y la juega Aviles Hurtado, la acarició bonito, arranca sobre la intentona, ahí el pocho, pero buen trabajo atrás, trabajando el Enzo Martínez para la jugada de Nico, pero viene la jugada a Guerre, sale por ella, despeja, revienta por... ...por la banda, arranca el chiquito, el chiquito Sánchez, que lleva el caballazo a la carga, el chiquito... ...a Cristian Rivera, Rivera, buscando con manotas el recorte, puede venir el segundo recorte, hubiera tirado de pierna derecha, me parece que hace una de más, nada, esa pelota, hace el esfuerzo Domínguez que la baja bien, Domínguez, Domínguez, Domínguez que filtra, buscando acomodarse, pero antes está Martínez, para quitarle la... ...que Cristian, no, no, no mediante los movimientos tácticos, sino de la mejor individual en la misma posición de dos jugadores, ¿no? Erick Vera ya había ser rebasado, había dejado... ...de marzo de 2019, para ser exactos, desde entonces Querétaro Unión, golcito, le mete a Tigres, aquí ya lo enfrentó con 10 un buen rato, y ahora con 9, y ni así... ...aquí viene Gignac Martínez, a la marca, y es pelota para los gallos, ¿sí? A que lo va, en el mejor momento de los gallos, cuando estaba el buce, ¿no? ¿me parece? Bien, viniendo de atrás el nene Beltrán... ...tira contra Angulo, lo hace jugar Alvarado, le ganan limpiamente la pelota, la tiene el autor del gol, se ha que ir a que arranque... ...mira equivocando, ahora, tú nombraste a García hace ratito, está haciendo un muy buen partido, interiorizando, y siendo el comodín ahí, en el medio campo, porque acompaña muy bien... ...el partido para observar y analizar, al lado de Facu Villa, don Enrique Borja y Diego Armando Medina, los Tigres con un 4-4-2, Guzmán en la portería, como ya es tradicional, Akiro Lich... ...tiene, con ese tiene para todo el partido, decirle al piojo, tienes que meterlo al próximo... ...atención, aquí está Yala, picando para pelearle, en esta zona la va a ganar, Enzo, Martínez ha reventado... ...con esa potencia de velocidad, y también este jugador tan veloz, tan ágil como lo es Sebastián Pérez Buquet, y aquí te dejo... ...la tiene González, buscaba el Tepa, le cayó a Vega... ...el... ...y esa... ...apestar a... ...empate esto, acá viene el escano, se cae solito, se tropezó con la pelota, aparece el burrito... ...enorme experiencia de Marco Rodríguez, en el tema del arbitraje, si en algún momento los árbitros pudieran llegar a estar condicionados, porque mucho se habló de que los torneos anteriores se favoreció en cuestión arbitraria... ...a favor de la localía, de los Tigres, que buscan quinta victoria consecutiva, buen pelotazo por el sector de la izquierda para que venga la oportunidad con el ex hombre de San Lorenzo y de Peña... ...a donde está Guiñaki, no le deja espacios a los jugadores para poder marcar, y con siete defendiendo es muy complicado los espacios... ...bueno, el burrito le metió falta hasta a su compañero en la sesión, ¿eh? ...y de... ...que Sepúlveda marque el primer gol del partido... ...la clarita, Fer, está abordado el juego directo, ¿no? gana Nahuel Pan arriba en la peinada, otra vez, mira, van con Nahuel Pan... ...en corto, el esférico para Enzo Martínez, que levanta el esférico, allá va a buscar a Mendoza, Mendoza con el recentro, ¿quién remata? ...la tiene Sepúlveda... ...a volante, ¿no? él era un central fijo en Gallos Blancos, y cuando llega el Rey Midas, le ve condiciones para jugar en el centro del campo, a partir de ahí empieza... ...pues a mí sí me pareció Gus, que era un poquito para más, ¿eh? trata de ablandar al mellizo Funes Mori, bien podría ser para tarjeta... ...poner a la derecha a Pizarro, ya en el segundo tiempo tienes un Maxi Mesa, que si está mejor físicamente seguramente verá minutos... ...estamina Gallardo, cambiar un poco y meterle combustible, estamina a unos rayados que necesitan...